Para mí significa mucho estar recibiendo este premio. Estoy muy feliz, coroado con un título nuestro, en el año pasado, de Libertadores. Espero este año repetir de nuevo y, quién sabe, estar aquí nuevamente. ¿Cómo te enteraste? ¿Viendo internet? ¿Te llamó algún amigo para contarte? Acabé viendo en internet. Estaba de férias y mis amigos luego me contaron. Mi asesor de imprensa también me comunicó. Para mí fue algo muy importante para coroar el año, que fue tan maravilloso para mí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!